Netflix se ha visto en la obligación de retirar una promo en redes sociales en la que empleaba imágenes de la bola de cristal después de que familiares de Lolo Rico, la creadora del programa infantil de la 1, hayan acusado a la plataforma de emplear su canción sin su permiso. Esto que habéis hecho está bastante feo y como familia de Lolo Rico es tremendamente doloroso, ha escrito en Twitter Nahuah Alba, nieta de Rico y diputada de Podemos en el Congreso durante las dos pasadas legislaturas. Después, Netflix se dijo que finalmente no usarían la canción y habían compuesto otra. Hoy nos encontramos con que no sólo le han hecho modificaciones mínimas a la melodía, sino que han utilizado directamente y sin ningún pudor la letra. No sólo eso, al final, directamente insultan a la bola, llamándola tonta y quedándose con Netflix, ofendiendo no sólo a todo el maravilloso equipo que la creó, sino a la generación que se crió con ella. Además, dicen que esto es, un homenaje a Lolo Rico. No, no es un homenaje, es una instrumentalización comercial de una grandísima creadora pocos meses después de su muerte. Es un insulto a Lolo, su obra y su memoria. Estoy segura de que están muy bien asesorados y todo será legal, habrán hecho las modificaciones justas, pero debería darles vergüenza instrumentalizar así la bola para promocionarse, justo lo contrario de los valores que la bola y Lolo siempre cultivaron y transmitieron. En fin, si ya lo decía la bruja avería. Viva el mal, viva el capital, finaliza. Por su parte, Santiago Albarrico, como hijo de Lolo Rico y guionista de los Electroduendes, ha dicho que, me parece inadmisible que, pese a negarles el permiso, Netflix utilice la sintonía de la bola, con la colaboración de la inescrupulosa Alaska, para promocionar uno de sus productos. Ante esta situación, Netflix ha decidido retirar el spot y pedir disculpas a la familia. Nuestra intención era honrar el recuerdo de un maravilloso programa que ha sido icónico para todos nosotros. Sin embargo, entendemos vuestra posición y por eso hemos procedido a retirar el vídeo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.